Voy a cantar a las señores lo que en San Miguel pasó Apartó que sus gallegos trabajan en su labor El 25 de febrero, ¿es que acaso sucedió? Como el que no se sentía lo que le iba a suceder El 21 de febrero, ¿es que acaso mujeres? De aquí al campeón le lleven, ni cabos ya quieren Andaba aquí sus pequeños en el monte trabajando Cargaba una moto, cierra la baranda, va cortando Pero al final de su vida también estaba llegando A las de baile llegaron para allá en la madrugada Al mayor de San Miguel, esa fuera quien te asustara Pidiéndole a Dios del cielo que el camino se aportara Sus hermanos lo encargaron, lo llevaron a cura Pero llegando a la raza, luego empezó a agonizar Las hormigas regresaron donde lo iban a velar Su hermanito le gritaba cuando estaba en expansión A la raza, luego empezó a acercándola El 5 de febrero, la baranda, va cortando Yo les pago lo que quieren, si regresas a su labor Yo les pago lo que quieren y regresas a su labor Música Música Adiós todos mis amigos de solito en la región Adiós me digo a mis padres con un profundo dolor Adiós me digo a mis hijos lo llevo en el corazón Música 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 Música